Ya que habíamos despertado, amaneciendo, David se para al baño, ya saben cómo, David se para al baño y llega y arriba había una repisita así arriba del depósito del agua y había varias figuritas y ve una vasijita, una vasinica que tenía su caquita ahí así. Pero de cerámica, o sea, sí. ¿Y tenía agüita? Terminó y ya, le gustó, lave, tenía agüita, ¿no? Y le hace así, le echa al baño, le jala y se la lleva, ¿no? Y como 15 minutos después, Marco se despierta a tientas, ¿no? Va al baño y empieza a jalar. Y aquí alguien agarró una cosita aquí, que está aquí, la vasinica. Ahí puse mi... ¿Cuál? ¿Maco? ¿Qué? ¿Una vasinica así, chiquita? Sí, sí, esa. No, Marco. Puso los dentes de contacto ahí. Ahorita, básicamente. ¿Está sucia? Con la vacina. Esa misma noche, esa misma noche, nacieron los gansos salvajes. Nacieron los gansos salvajes. Y David empieza a vomitar y empieza a huascar. Fue cuando se convirtió en una guitarra en un sonaje. Y de repente, se empieza a vomitar David y estaba... En la orillita, en la orillita. Y mañana, cuando se puso mal la ratona, el viejo se levanta, Carlos Ruiz, para ver qué onda, se ponen los tiendes de huascar. O sea, peor que se le encontraba en la crana y ahí. Con huascar. Sí, David llenó uno, llenó el otro y llenó la guitarra. Y la guitarra, años después, cuando tocaba... Seguía sonando como sonaba. El viejo le sacaba huascar todavía.